Ice cream, bring that ice boy Walking on that side, yeah They can't tell me why, word I don't even need no lies, ay Got my own little spy, ay Look me in my eyes, yeah All your dreams gon' die, word Same old day with the same old flow With the same Eres tan torpe como estúpido Tu vida se apaga Continuamos No se opongan a mi Miren a los caídos ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes hacerme Dao! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! ¡Agradezcan mi piedad! ¡No te puedo resistir! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes huir! Sus armas los traicionó ¡No puedo! ¡No! Eres tan torpe como estúpido. Estos son los frutos de la trunción. 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 Estos son los frutos de la trunción.